Buen día, profesores, para mí es un placer salvarnos y estamos con un nuevo, nuevo, nuevo video para el canal y en esta ocasión, en este nuevo año, en este 2018, vamos a arrancar con todo chicos y les quiero desear un feliz año nuevo a todos ustedes, que este año, la verdad, este es mi mayor deseo para ustedes que este año, este nuevo año, me lo siento, pueda permitir de que ustedes puedan verse cientos y cientos de videos de mi canal pues, ese es el mejor deseo que yo les puedo dar, que es mejor que ustedes puedan verse cientos y cientos de veces en mis videos del canal así que, eso es lo que les deseo yo para este 2018 chicos y este 2018, aquí en nuestro canal, venimos con todo, venimos con todo, ¿por qué? porque ya tenemos una PC Gamer, para que ustedes sepan chicos, de que vamos a tener full contenido tenemos una PC Gamer básica, no es que sea una PC Gamer, pues, extraterrestre, tipo, tipo, clasal no, 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 es una PC Gamer básica, pero con ella podemos correr a una resolución considerable, bastante agradable todos los juegos, o sea que vamos a tener 100% gameplays aquí de PC en nuestro canal, en ese canal pero también para este inicio, recuerden, para este inicio de 2017, en este video, pues, no lo voy a tener aquí en mi segundo canal, que van a tener el link en la descripción simplemente allá en el segundo canal, vayan, que allá les voy a subir un hack, no sé que video vaya a subir pero creo que va a ser el Shadow Fight 3, hackeado, para que vayan y lo chequen aquí en la descripción está el link de mi segundo canal, para que vayan y obtengan ese juego hackeado en este primer video de nuestro año, donde vamos a inaugurar toda esta escena y vamos a probar todas estas máquinas que hemos tenido también tenemos una bella, una bella y sensual cámara que tenemos aquí adelante con la cual, pues, vamos a ir mejorando de a poco todo lo que es nuestro contenido para el canal así que, bueno chicos, vamos a iniciar con esta saga de Resident Evil 7 la vamos a traer completa, es de mis sagas favoritas de este juego para mí, wow es excepcional, recuerdo que en esas épocas muy atrás lo jugaba bastante así que, ¿cómo no iniciar y cómo no probar Resident Evil? esto me hizo fanático a todo lo que son las películas de zombie, todo lo que sea de zombie me fascina, a raíz de Resident Evil 3, continuamos con el 4 de ahí fue todo, de ahí partió todo entonces, vamos a crear la lista de reproducciones vamos a tener ya el canal de aquí en adelante mucho más organizado cada juego que vamos a venir trayendo, lo vamos a tener en su lista de reproducción así que la pueden buscar para que ustedes no se pierdan ningún tipo de detalle y recuerden, vamos a tener juegos de PC, vamos a tener los juegos de móvil así que no los vamos a dejar jamás, los vamos a dejar nuestros juegos de Android y los hat, todo lo que sea relacionado con los hat, los vamos a tener en el segundo canal y en la página web, que ya la vamos a tener activa de nuevo también está el link en la descripción así que no se preocupen, tenemos este todo aquí en nuestro canal así que, bueno chicos, no vamos a seguir hablando más carreta y vamos a entrarlo en lo que es Resident Evil 7 bueno, 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 bueno chicos y yo aquí ya me he puesto a tope, ya me he puesto aquí los, la día de mitad, los audiculares para estar a tope vamos a ir a tope con lo que es Resident Evil recuerden que vamos a traerla continuamente esta serie sí que la vamos a terminar la vamos a terminar chequemos aquí un poco aquí la vamos a terminar porque es, es, es fascinante ok, es fascinante entonces, vamos a ir, vamos a ir lo que es espero que es que toda esta grabación no esté yendo bien bueno, tenemos un nuevo episodio de Resident Evil 7 volumen, bueno, vamos a darle en ver después perfecto y vamos a entrarnos en lo que es perdón vamos a entrarnos en lo que es el juego para que ustedes vayan chequeando si no lo han visto, si no han visto lo que es Resident Evil pues, está bastante chulísimo está bastante chulo lo que es el juego así que espero que ustedes puedan divertirse y van disfrutando con nosotros y dices, vamos a ir a esta experiencia ok, que desde ya wow, mira, mira jajaja ese tipo asomándose allí en esa ventana miren desde ya lo que nos depara y lo que nos muestra recién y uno, o sea que bueno, no sabemos lo que pueda pasar bueno, aquí tenemos el interfaz vamos a darle comenzar vamos a abrir una nueva partida no le voy a dar continuar una nueva partida para que, para que vamos desde cero para que ustedes puedan ir sigando paso a paso y no se pierdan ningún detalle a veces de pronto vamos a omitir ciertos detalles para no tardarnos tanto ok, entonces prestemos atención solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero adivina voy a volver pronto a casa ¡sí! me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido te echo de menos tengo que volver al trabajo te quiero y Zen te echo mucho de menos te mando muchos besitos adiós guapo oh vaya oh al parecer ese era el video de nuestra esposa y tenemos las manos llenas de sangre ok oh mira ahora estaba con una cara un poco más destrozada más demacrada te mentí no debería pero solo te pido que si encuentras esto no te metas vaya nos dice que nos dice que si que si encontramos este video no nos metamos es decir como que no vamos a ese lugar eso es más o menos lo que creo yo que nos está diciendo nuestra esposa que bello paisaje que bello paisaje que vemos aquí no lo sé vaya no sé cómo pero está viva o eso creo puede que sea una farsa quiere que vaya a buscarla ¿dónde está? Dolby Dolby y Luisiana quizá me han pasado tres años lo sé pero tres años tres años han pasado tengo que saber qué pasó oh y aquí aquí ya estamos mira qué bello interfaz nuestra máquina está bien está bien unos gráficos súper agradables y aquí vamos en el carro ok al parecer ha pasado tres años desde que nuestra esposa ha desaparecido entonces podemos ver que es bastante tiempo es bastante tiempo que ha pasado entonces perfecto bueno vamos a darle hacia adelante perfecto guau 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 gráficamente está chulísimo eh vamos a ver si aquí podemos correr perfecto con el botón predeterminado y con B podemos ver nuestro objetivo ok este es el mapa perfecto bueno seguimos y el parecer aquí llegamos y estamos llegando eso es una casa guau tipo mansión vamos a abrir no tiene cadena tiene cadena no vamos a poder entrar por aquí perfecto si tiene cadena bueno ese es donde menos nos va a servir perfecto vamos a seguir corriendo por acá a ver la entrada tiene que estar por este lado si perfecto bueno aquí tenemos el típico carro este camper de los tíos que vienen de paseo o van hacia cierto lugar vemos todas las cosas allí tiradas vamos simplemente a abrir bien que tenemos acá este es como un periódico que dice aquí únete a nosotros y por este lado dice caimanes de cloaca episodio 17 propuesta de proyecto nos colocamos nos colocamos en una casa nos colocamos en una casa encantada en Luciana oh vaya 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 al parecer al parecer se han logrado colar en una casa que ellos 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 dicen que está encantada ok que dice aquí no alcancé a leer vamos a ver de nuevo perfecto no alcancé a leer y ahora bueno acepta su regalo perfecto dice acepta su regalo vamos a continuar por acá nada hay que ir fijándose en los detalles porque a veces pasamos ciertos detalles que se puede ser llegar a ser que hijo de pucha que man tan grande que man tan grande y raro y si bien en la forma que iba caminando pero pareció que se había metido por aquí pero no no hay nada por acá que se habrá hecho ese tío ese hijo de su madre hacia donde habrá corrido cuervos cuervos putos cuervos porque será que en todo juego donde haya muerte y haya maldad y a terror están los putos cuervos pero bueno miremos aquí oh esto es como un estilo de sierra bueno se nos agachamos con se un tipo de sierra toda rara que haya acabado recién y sus curiosidades pero bueno continuamos y de momento gráficamente nos está brindando una experiencia bastante buena wow los efectos efectos full wow bueno aquí llegamos el tipo esta casa tipo fantasma que no sabemos no sabemos que habrá allá adentro pero bueno vamos a continuar simplemente y es que es escalopeante solo mirenla ustedes es que uno dice yo que que putas tengo que irse allá adentro o sea que tengo yo que entrar allá porque pero pero bueno nos toca porque tenemos que rescatar a nuestra esposa tenemos que saber que está pasando con ella esa es la entrada oh se cerró la puerta se cerró la puerta y todo esto está súper oscuro se cerró la pinche puerta se cerró pero bueno por fortuna tenemos una linterna y por lo que veo no hay batería que ese es el trauma de prácticamente todo juego cuando está así todo oscuro de que no tenemos batería bueno vamos a cancelar si no hay nada que ver y fíjense ustedes gráficamente los detalles wow me encanta no 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 quiero imaginarme que lo vamos a encontrar es que mira los detalles que nos trae el juego no veamos más eso es que son tres años me imagino que han pasado tres años imagínate tú ese caldo estar tres años ahí aquí tenemos una foto y se ve como una silueta de una persona allí bueno una femenina al parecer es una femenina pero bueno vamos a seguir explorando bueno aquí no hay nada vamos a seguir explorando a ver que encontramos sonó algo acá atrás estoy seguro que sonó no vayan a empezar ahora estoy seguro que sonó algo allá atrás que tenemos aquí es como un cuervo una especie de cuervo y ahora vamos a abrir la neverita ojalá pueda haber un rico manjar aquí adentro vaya vaya de manjar sí que no hay nada ahí que hay aquí que hay aquí bueno me tienen con pánico que acá ando viendo y escuchando cosas por todo lado donde no hay bueno en una sí que hay pero de momento no hay nada y ando viendo y escuchando cosas por todo lado esta habitación no tenemos nada aquí perfecto todo bien de momento estamos vivos oh oh habitaciones y más habitaciones que hay aquí oh otra fotografía ese es un hombre y logramos ver las piernas de una mujer será nuestra querida esposa bueno no sabemos eso eso es lo que vamos a tratar de averiguar F pero bueno me imagino que no va a haber nada porque se ve que falta un fusible allí y vamos a tocar aquí el pianito oh no no se puede tocar no se puede tocar ok perfecto tenemos aquí un televisor y tenemos un reproductor perfecto que más hay aquí oh por aquí que más hay no hay más nada no hay más nada por acá había un segundo piso vamos a ir allá porque de momento acá no tenemos nada así que vamos a subir al segundo piso chicos vamos a ir allá vamos a ir a ver que nos encontramos acá en este segundo piso perfecto de momento todo está dentro de lo normal ese botón que será para apagar o encender algo wow ok no funciona nos dice que no funciona no hay nada que funcione aquí y vamos a abrir aquí perfecto bueno esto es para guardar la partida vamos a guardarla simplemente perfecto vamos a ir guardando nuestros avances ok cinta de video tenemos una cinta de video que oh vamos a ver el inventario aquí aquí está nuestra cinta de video ok aquí está nuestra cinta de video pero bueno bien de momento todo va bien entonces vamos a ir al primer piso que es donde vimos ese reproductor y allí vamos a meter la cinta del video pero la sala estaba donde si aquí estamos igual llegamos igual llegamos vamos a ver y vamos a escoger el video ya estamos en el video si, si, si si, si ya estamos ya estamos en el video tenemos que caminar o sea estamos viendo el video oh que chulo bastante bueno que bueno estamos como viendo el video pero estamos interactuando o sea somos nosotros los que llevamos la cámara si, claro esta noche en Caimanes otro antro lleno de mierda estos tíos al parecer estos tipos son una especie de loquillos que trabajan en cierto programa y se mantienen yendo a todos estos lugares así misteriosos a grabar a grabar entonces creo que aquí es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer entrar a este lugar misterioso a grabar vale vamos apártate está cerrado tú primero bueno en que tuburio estamos no te lo preparas que hay que preparar casa mugrienta ruidos está encantada wow todo todo está misterioso es la misma casa en donde estamos nosotros como dices nada no la misma aquí está la misma cadena será una buena toma así que vamos a ver la olla a ver que había aquí lo mismo asqueroso lo mismo asqueroso pero sin la cucaracha ok que me imagino que acá habrá lo mismo aquí aún no estaba la foto y sigue cerrado que estoy vacunado aunque esto serviría de fondo andre que opinas este sí que es bastante gracioso este tío es bastante gracioso este tipo me cabe bien este tipo oh andre no no está no está andre ¿dónde está? esto es para flipar la última vez que trabajo con este tío se nos se nos se nos se nos se nos se nos ha perdido jajaja está cagado del miedo porque se nos ha perdido andre y es que la verdad estaba allí al lado de nosotros y ahora no falta que se nos haya escondido para jugarnos una broma es que estaba allí al lado de nosotros y no puede estar en ninguna otra parte mirenle la cara del miedo es que se caga del miedo a mi se me hace que va a estar por allí escondido y nos va a meter tremendo susto en cualquier momento de momento no está por aquí y es que y es que en que momento logró desaparecerse así de la nada no lo entiendo escucha algo escucha algo escucha algo ¿dónde fue? y es que es que yo no logro ver nada oh miren esta es la chimenea oh oh había algo oh abrió una puerta secreta de allí de la chimenea se abrió y se abrió esto pero es que en que momento logró por ahí no debe estar porque en que momento logró meterse por ahí si estaba al lado de nosotros bueno no sé no sé la verdad toca toca avanzar vamos a vamos a ver oh hay como un sótano acá bueno baja tío baja baja tipo tú eres tú eres buen tipo puedes bajar baja por allí necesitamos un plano de mí bajando la escalera así que tú primero se los dije ese ese buen tipo eh tiene tanto culillo que inventó la excusa de que necesito un plano de él bajando o sea para que yo baje primero pero nosotros vamos a bajar vamos a bajar porque es bastante preocupante bueno vamos a bajar a ver qué hay acá vaya espero no encontrarme algo bien raro acá típicos sótanos que hay alguna sorpresa es que siempre pasa qué hay ahí qué veo qué veo qué veo yo no veo nada oh 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 mierda mierda acá está André ven no veo nada baja puedes bajar ven yo yo no me le quiero acercar eh pero en qué momento llegó hasta acá vaya yo no quisiera acerc no quisiera acercármelo pero oh qué le qué le pasó André André oh 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 mierda qué es esto oh viene alguien aquí arriba oh 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 vaya dios fuerte qué pasó allí abajo qué está pasando de pronto no no por mí me me harán desaparecer también vamos a ver porque acá es donde estaba para abrir este lado de acá entonces vamos perfecto vamos a bajar esto aquí muy bien ahí se escuchó que abrió perfecto pero abrió media será que no pudo entrar sí 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 perfecto aquí entramos vamos a ponernos de pie oh cucarachas cucarachas oh miren gráficamente miren todos esos detalles bueno bueno oh espero que André no esté allá abajo eh dios mío vamos a ver qué pasa mira 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 levántate rápido pues es que me estaba apareciendo alguien por allí pero no 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 hijo de puta asustadizo ando yo es que vaya bueno no pasa nada vamos a avanzar ok qué bien se ve qué lindo se ve pero bueno vamos a avanzar creo que aquí nos toca agacharnos oh vamos a avanzar es que esta agua se ve que está bastante asquerosa bien o por aquí casi que ni cabemos ya vamos a meternos por aquí perfecto vamos a seguir avanzando allá allá el fondo al fondo más o menos se ve que ya va a estar como que o burbuje esto por aquí cuando burbujea es porque hay peligro pero bueno no pasa nada vamos de momento todo va bien todo va tranquilillo ya casi salimos uff 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 se ven los putos gusanos y es que me pegó tremendo asusto zap oh un momento ese ese no sería uno de los chicos ese es andre si oh es andre pero está bastante deteriorado el cuerpo uff esto se está colocando bastante interesante no sabemos que es lo que está pasando realmente en este lugar en esta casa bueno desde que está pasando cosas cosas extrañísimas eso ya lo sabemos eso ya está demostrado desde las mismas grabaciones de nuestra esposa oh esta es la habitación que vimos en una foto allá esa es la habitación pues que se sigue allá al fondo está la cama y se veía como una persona mujer acostada mía ahí está oh no la puedo abrir no tengo con que abrirla pero esa tiene la misma ropa de mía esa tiene que ser mía vamos creo que creo que debemos de buscar la manera o acá buscar la manera de poder abrir vamos a buscar la manera de poder abrir esa habitación esto aquí que dice ven rotar vamos a rotarla bueno aquí no podemos ver nada pero es que vamos a darle F ok F lo podemos leer dice Ben muerto Harold transformado Arthur transformado Tamara transformada Clay muerto Leila muerta Sean muerto William muerto Peter muerto Andre muerto Clay Clay tiene una L no se sabe entonces Clay que era el camarógrafo recuerden no sabemos que pasa con Clay wow esta lista de todas estas personas que está muerta perfecto hemos encontrado nuestra herramienta creo que con esta va a ser suficiente para poder aún está allí si para poder abrir para poder abrir este candado ok vamos a usarla bien perfecto logramos abrirlo vamos a ver si es o no es mía gracias gracias a dios oh si es ella si es ella oh no fue ella que me llamó pero si si la vimos en la grabación esto no pinta bien tenemos que irnos ahora oh bueno 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 pero lo importante es que nuestra esposa está viva ok vamos antes de que se nos desaparezca donde estás aquí está donde me llevas a un lugar seguro vas a decirme que pasa has estado desaparecida tres años tres años que han pasado tres años oh al parecer ya no se ha dado cuenta de todo el tiempo que ha pasado o sea no se ha dado de cuenta de que han pasado tres putos años que pasa que buscas no veo no veo no veo nadie allá donde estamos que te han hecho ahora no antes debemos salir de aquí creo que es por aquí ok guiame ella debe conocer este sitio debe conocer este lugar debemos que nos guíe y que es esto es como una camilla oh hay varios zapatos hay varios hay varios zapatos de personas wow y esa camilla se nota que no hacían nada bueno allí ok vamos a seguirla si es que ok 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 que alguien le traía comida por aquí es que oh vaya que lugar tan misterioso este la verdad muero por ver como vamos a seguir desenvolviendo esta historia porque es que hay mucho misterio en todo ella dice que no fue ella que me llamó pero es que vaya es allí es allí que recuerda la habitación estoy seguro aquí no es no está no está que una puerta es que creo que por allí como que la cerraron si había allí una puerta estaba allí y la cerraron y ahora que que hacemos te vas a echar a dormir es que no ves en el puto lugar misterioso que estamos bueno creo que debemos de buscar nosotros la entrada ya que ella ella no pudo vamos a ver que hay aquí ok ok bueno perfecto es un tipo en silla de rueda con una apariencia bastante extraña aquí no hay nada vamos a ver por acá vamos a ver este muñeco bien no pasa nada otra muñeca oh que pasa que pasa que pasa oh 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 mierda al parecer alguien oh es que alguien se ha llevado a mira y eso fue en un abrir y cerrar de ojo oh si tenía razón mira es que aquí estaba la puerta y al parecer alguien alguien se la ha llevado oh vaya pero es que será una bestia porque como abrió esa puerta vamos a correr vamos a correr uuuh que 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 eh con telepatía o que se abre la puerta puta puerta esa de la mierda como se abre y ni siquiera la he tocado Bronx de la mierda de la mierda déjenme apreciar algo o se cerró se cerró sola de nuevo la lluvia wow bueno lluvia tenemos lluvia vamos a ver qué está pasando con mía porque es que no sabemos que será yo perfecto tenemos un mapa vamos a vamos vamos ok 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 perfecto tenemos un mapa vamos a ver el mapa para que por donde subimos ok acá tenemos el baño este es el mapa de la casa de invitados ok perfecto vamos a cerrar el mapa entonces es por acá que debemos de continuar tenemos el baño vamos a entrar a ver medicamentos normales bien perfecto ya tenemos unos medicamentos bueno o se está escuchando escucho escucho algo vamos a ver qué hay aquí o medicamentos normales perfecto tengo más medicamento entonces estoy escuchando algo o qué será es como si o no abre esa puerta y entonces o es por este lado es aquí es aquí no es este lado derecho que lo escucho es la que está cerrada no podemos pasar el baño no está será que nos va a tocar será que por qué creo que creo que nos va a tocar bajar por las escaleras porque todo esto por acá está cerrado tío 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 cálmate 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 está muy estresado eso 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 porque está tan oscuro ya decía yo por qué bajas despacio coño por qué o 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 ea o o o o o дополн o 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 ¿Qué demonios tienes? Dios, pero si casi me asesina Esta, esta, esta esta loca Oh, vaya, que loca esta Dios, no puedo con más Mierda, no puedo con más Toma ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres joderme? ¿Quieres joderme? No, no me voy a dejar joder de ti ¿Qué demonios? Pero es que, esta endemoniada No me voy a dejar joder de ti ¿Quieres joderme? ¿Quieres joderme? Toma ¿Quieres más? No puede Hijo de... La he matado ¡Vaya! Que pucha escena tan fuerte Nunca me esperé Esto, por Dios Eso era un teléfono Pero... Oh, mía Es que me quería matar Lo siento chicos, pero es que Era ella o era yo Y este puto teléfono que está aquí ¿Y ahora quién es? ¿Quién puede llamar a esta casa? Una casa de locos ¿Quién puede llamar? ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí Ahora Vaya Zoe Una tal Zoe Bueno Zoe nos dice que Zoe Una tal Zoe nos dice que Probemos a salir por el... Oh, pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Yo voy a llevarme a esta hecha salvadora Porque esta hecha Fue la que logró salvarme Pero a salir por el ático Puerta de atrás Pasadizo Sala de estar ¿Dónde esté? ¿En qué piso estará el ático? Ático Piso 3 Piso 3 Ok Ok, vamos a dejarlo Ok, estamos en el piso 1 Es decir que vamos a subir dos pisos más Oh, mía Por Dios Mía ¿Por qué me hiciste hacer esto? Yo Yo No No quería No quería, mía Pero es que O era yo O eras tú Ok, ok, ok Bueno, al menos ya tenemos una pinche hacha Mía Ya, ya para qué ver tus fotos mía Ya Esta es la habitación ¿Es este el primer piso? ¿Otra vez? ¿Posible? No lo tengo Oh, sí, 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 sí Perfecto Por aquí fue donde entramos Vamos a ver qué hay aquí Perfecto Allí era donde estaba mía Este es el primer piso donde entramos Es decir que debemos de ir al tercero Debemos de subir por acá Wow, estoy un poco cojo Estoy un poco herido De la pinche mía Que casi nos acaba Casi nos asesina mía Pero bueno Logramos salvarnos de mía Esto es un toma Así, vamos a guardar Vamos a guardar Por Dios Mucha carga por hoy Mucha carga Vamos a guardar chicos Creo que Creo que aquí Creo que Este primer episodio Ha tenido bastante emoción Y ha sido suficiente Creo que con esto Estamos bien Vamos a dejar Vaya Vamos a dejar Nuestro primer episodio aquí Vamos a ver Quién es esa Zoe Nos dice que salgamos Por el ático Vamos a ver Qué nos encontramos Qué vamos a ver allá Y de momento Vamos a dejarlo aquí Ya hemos guardado aquí Para continuar Con nuestro segundo episodio Así que Estén muy atentos Muy atentos Porque lo vamos a continuar Vamos a seguir Y simplemente Bueno Listo Vamos a Vamos a Tener aquí ya Un tantillo bueno Entonces Vamos a dejarlo aquí chicos Espero Espero les guste mucho Vamos a tratar de seguir A traerlo mucho más constante Así que estén pedidos Estén muy atentos Que vamos a tratar De al menos todos los días Traer un pequeño vídeo Sea de los gameplays De móvil O de PC Así que muy atentos Posteros Espero les haya gustado el vídeo Espero no olvides Dejar tu like Darle la bienvenida A este año nuevo Darle la bienvenida A este año nuevo Con un bello Bello like Ok Démosle un bello like Para que podamos Disfrutar de mucho más Así que bueno Parceros Sin ser más Espero despedirme a ustedes Espero les estén pasando Súper bien No olvides suscribirte A nuestros dos canales No olvides ir A nuestra página web Si estás pendiente De todos los De todos los juegos Hackeados Que traemos al canal Para que puedas Hackearlo Y puedas verlo Así que Bueno parceros Nos vemos en el próximo vídeo No olvides dejar tu like No olvides suscribirte A nuestros dos canales Sígueme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye parceros